ya estoy listo hola guerreros, soy Frank, bienvenidos a leyenda z el día de hoy les traigo un red zone otra vez pero ahora es el de Broly y ahora lo pasé en 8 turnos tuve mucha suerte y tuve ahí que ¿cómo se dice? tuve que ahí salirme de juego un par de veces para poder rehacer y repensar que era lo que iba a hacer pero ya llevaba mucho tiempo haciéndolo pero ya lo logré, así que vamos a ver cómo fue a ver, ¿se van a lucir ahora sí o qué chingados chavos? ¿eh? ¿qué pedo? a ver si sí ¿como encuentro seis meses? ay wey fuck me sigue comiendo en cuatro o seis meses a ver si se vende un crítico de dos superataques y lo armamos ¿o no? puede ser que no, también sí, es lo que quiero hacer wey pero ahorita está si está complicado wey difícil, difícil todo el pedo difícil la vida entera yo quiero ver 90 links por voy a una chavosa verdaderamente críticos y sobre todo que muchos otro crítico otro crítico chingada voy a a ver necesitamos lograr en esto chingada eso chingada bien are you fucking kidding me bro? mierda ok, a ver este voy a necesito que active su guardia antes de que le peguen bien they're so OP because they're amazing uy, uy, uy uy, lo verga wey vamos a morir no mames, mamá tengo dos de vida wey I need to survive this uy, 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 uy ¿Activar? ¿A quién? ¿Activo algo beta? ¿Transformo algo beta? ¿En serio? Transformar a todos. Y colocar los bots primero. Pero no hago... No hago el Active, ¿no? No. Pero le voy a... Ay, pero es que si le voy a... no puedo curar, güey. Bueno, pero dale así. Bueno... No. 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 ¿Qué ed we? ¿Good luck? I hope so. No, no, no I prefer that the super attack goes to... Tendría que aguantar chingón ese wey... Uy, aquí tiene que salir sí o sí wey... No, 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 no... l me alegro cuanta en mi peso ¡Suscríbete al canal! ¡Es que no voy a lograrlo! ¡No lo logra! ¡No hace ultra! ¡No, tiene que ser así! ¡Uy, uy! ¡Ten fe en el Avengi! ¡Uy! ¡A huevo! ¡Yay! De esa manera pasé al señor Broly en ocho turnos Y por fin se logró eso ¡Magnífico! Si ustedes tienen un mejor equipo para pasarlo Dejenlo acá abajo en los comentarios Si les gustó el video denle like, suscríbanse al canal Comenten, compartan Prendanle la campanita Y recuerden, ¡Ahorren piedras! ¡Adiós! ¡Adiós!